Nueve deportistas tulueños participaron en el Sportfest que lidera la Administración Municipal de Cali. Bueno, el balance de esta competencia en general fue muy positivo. Nos vinimos con tres medallas de oro, cuatro medallas de plata y dos medallas de bronce con los nueve deportistas que participamos de las categorías sub-15 y sub-18. El campeonato era el Sportfest, un festival deportivo que fue una invitación que nos hizo la Secretaría de Cali por medio del programa que ellos manejan que se llama Deporvida, donde la idea es fomentar la formación deportiva y dar a conocer cómo foguear los deportistas y sus prácticas. En este evento deportivo participaron delegaciones de Cali, Palmira, Jumbo, Jamundí y Tuluá. Bueno, los deportistas estuvieron muy bien preparados, muestra de ello es de que todos los nueve que asistieron trajeron su medalla, tuvimos cuatro medallas de plata, lo cual representa cuatro finales en las cuales estuvimos presentes. Los deportistas zulueños resaltaron el buen nivel de esta competencia. Tuve unos excelentes resultados. Según los anteriores resultados que tuve en el nacional, me venía preparando aún más fuerte para poder traer una medalla de oro en el Sportfest. Bueno, precisamente logró obtener esa medalla de oro. ¿Qué tan difícil estuvo la competencia? Siempre estuvo reñida, solo competí con alguien de Jumbo, pero pude dar la talla en ese peso. Pues me fue muy genial porque gané todos los combates y todo lo mejor de mí. Bueno, precisamente ¿contra quiénes compitió? Contra el de Jamundí y Jumbo. ¿Qué tan fuertes estuvieron los rivales y cuál fue el más fuerte? Pues para mí no hubo rival, hubo un rival. Y el más fuerte que hubo fue de Jamundí. Ahora los deportistas se preparan para los prejuegos que se disputarán en el mes de diciembre.